Queridos amigos de Puerto López, estamos ya a pocos minutos de lo que será el desfile cívico institucional por el vigésimo tercer aniversario de Canto de Inxación. Un evento que lo encabeza las principales autoridades, el señor Miguel Plua Murillo, los concejales, así como los invitados especiales, representantes de instituciones de la provincia. Le invitamos a ustedes a ser parte de esta fiesta, donde luego del desfile tendremos la sesión solemne. Se estarán firmando varios convenios de cooperación, se estará también entregando el terreno para el Cuerpo Bombero, para la construcción, para su edificación que fue afectada en el terremoto del pasado 16 de abril de 2016. Asimismo, se estarán firmando convenios para el mejoramiento de las calles de Puerto López. Esta es la invitación que le estamos haciendo, a participar, a ser parte de esta fiesta cívica aquí en Puerto López, 23 años de cantonización. Yo quiero que todos ustedes, señoras y señores, entreguemos esos aplausos a las delegaciones que vienen hacia este lugar. Yo creo que es importante que ustedes respalden esa buena acción, ese trabajo constante de cada una de estas instituciones que se han preparado con anticipación para rendir este justo homenaje. Encabezando esta delegación al arribar ya a este sector, en este escenario, siendo parte, entregando este saludo con civismo y con amor. Puerto López, lo honra Puerto López. Cuando damos la bienvenida de esta forma a las señoritas reinas, quienes encabezan esta delegación, asimismo a las autoridades presididas por el señor alcalde, señor Miguel Puma Murillo, señor vicealcalde, concejales, jefe de la policía de factura política, coordinador del distrito educativo Quinticapa, Puerto López. A continuación, el personal administrativo del GAC principal de nuestro cantón. Le damos la bienvenida y también presentan su saludo y reconocimiento a Puerto López en este aniversario de cantorización. El personal de obreros al servicio de la colectividad, al servicio de la ciudadanía, rindiendo este homenaje al cantón Puerto López hoy. Señoras y señores, aquí estamos también con este grupo de personas conformados por hombres y mujeres, dando muestras de trabajo, rindiendo homenaje, muy precisamente en esta fecha, en esta fecha de felicidad, en esta fecha de sí mismo, señoras y señores. Muchas gracias, compañeros, que trabajan de manera permanente, constante, con el servicio público a la ciudadanía de nuestro cantón. Construyendo muy importantes obras acá en nuestro sector, como es el Muelle Pesquero, donde dará realmente realce a la actividad pesquera de nuestro sector. Sindicato de Choferes Profesionales. Siendo parte de este desarrollo en sus manos, ahora pues tiene ese trabajo de capacitar hombres y mujeres también para que tengan esa responsabilidad en las vías. Sindicato de Choferes del Cantón Puerto López, firme en este momento, realizando este saludo a las autoridades y por supuesto a este noble cantón como es Puerto López. Saludo cordial a todos ustedes. La presencia del Ministerio del Ambiente, muchas gracias, y seguidos funcionarios del Parque Nacional Manchalilla, que trabajan de manera constante la conservación de nuestros recursos naturales. Bueno, así es, dando mérito al trabajo que realiza esta institución en la vigilancia de los recursos naturales que tenemos en este sector, ícono también en la parte del desarrollo turístico, como es el Parque Nacional Manchalilla. Saludando al Cantón Puerto López el día de hoy. Le Mapa Pérez. Bueno, y remarcando también el trabajo que viene ejecutando este grupo, esta institución, aquí en el Cantón Puerto López, Le Mapa Pérez, la empresa pública municipal. ¡Y que viva Puerto López! ¡Y que viva! ¡Sí, señor! Y es lo que había manifestado, señor Xijije, acerca de esta importante empresa, dando el servicio a la colectividad. Bueno, hoy por hoy que la tecnología de avanzada es importante y es fundamental para todo cantón, todo pueblo. La cooperativa de ahorro y crédito Puerto López, limitada, rindiendo homenaje a nuestro próspero cantón, en su aniversario de cantonización, juntos sembrando, 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 dice ahí, bueno, hay un eslogan que nos trae la cooperativa Puerto López. De ahorro y crédito Puerto López, limitada. El 5 de septiembre del año 2005, nace en el Cantón Puerto López, en la provincia de Maraví, la cooperativa de ahorro y crédito Puerto López, limitada. Consagrado en la Constitución y ahora con el gobierno del licenciado Lenny Moreno, sin duda, la actividad educativa se fortalece. Gracias a ustedes, compañeros de la dirección distrital. Bueno, direccionando la parte educativa. Le invitamos a que nos acompañen acá en la tribuna, luego de que miren el desfile a los compañeros. Ok, decía, direccionando también la parte educativa en este sector, en este lugar, en el Cantón Puerto López, en este distrito, que realmente nos conlleva a ser parte, realmente, de todos esos cambios que ha experimentado la parte educativa. A continuación tenemos la Escuela de Educación Básica Particular Galos Ceballos, ubicada en la sublocal, la vía Manchalía de Don Calderón, bajo la dirección de la licenciada Marjorie Ceballos Reyes, institución creada en el año 2013. Bueno, así es, recalcamos entonces el aporte que esta unidad educativa, la Escuela de Educación Básica Particular, Galos Ceballos, pone al servicio de la colectividad, creada en el año 2013, al servicio de la sociedad maravista. Esta es la nueva generación que ya viene, que ya se aproxima a dar su contingente. Recibo también a estos pequeños que también, bajo la tutela de sus profesores, de sus maestros, presentan este reconocimiento a nuestro querido Puerto López. Bueno, y recordamos también a una de las personas que entregó alma, corazón y vida para fortalecer la vida institucional de esta unidad educativa, recordando al profesor Jairo Gómez, siempre al servicio de la colectividad y en una de estas actividades fue presente comandando a sus estudiantes. Hoy no está con nosotros, pero sin embargo lo hacen el personal administrativo, el docente y los estudiantes de esta unidad educativa. de esta unidad educativa. ¡Suscríbete! 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 Y saludo a nuestro querido cartón en esta fecha de emancipación política. Bueno y así es y recordando también que estas unidades educativas tienen su historia Unidades educativas como la Isidoro Barriga Que fueron una de las primeras instituciones en la parte educativa Que iniciaron con la formación de hombres y mujeres Muchos profesionales por acá en nuestro sector Es importante, aún sigue, decía, con esos cambios que ha experimentado la parte educativa Siguen ellos, los profesores, impartiendo la enseñanza a los estudiantes Hoy rindiendo homenaje al Cantón Puerto López Esta institución educativa hoy tiene la oportunidad Para hacer conocer un alto en el camino y contemplar con gratitud La senda de más de 100 años recorridos Con ilusión creciente cada día Por maestros, padres de familia y alumnos de esta esforzada institución educativa No es fácil sintetizar tantos años de trabajo de una institución educativa Son muchos sueños, aguelos, proyectos, realizaciones En estos momentos, como un saludo y reconocimiento también a la tribuna Donde están apostadas las autoridades Avanza el emblema patrio amarillo, azul y rojo Igualmente el emblema de nuestro Cantón Verde, blanco, azul El Porte Estandarte Saludando de esta manera a las autoridades Y a nuestro querido Puerto López En esta magna fecha El trabajo de esta unidad educativa Sus profesores Como señalamos en esta reseña Dice No es fácil sintetizar tantos años de trabajo Son más de 100 años Recorridos con ilusión creciente Cada día por maestros Padres de familia Y los propios estudiantes Hoy Hacen su saludo Al Cantón Puerto López Ahí fueran su director El licenciado Ricardo Cedeño Y todo su personal Administrativo Profesores Estudiantes Siendo parte de esta Fecha Cívica 23 años De emancipación política Con Happy Verde Y todo Ahí le trae el pastelito también Vamos a apagar La velita 23 Número 23 Y que vivan los 23 años Y que vivan Sí señor Esa es una fiesta completa Este festejo Y el cumpleaños De Puerto López Que bien ¿A quién vamos a hacer pagar la velita? ¿Ah? Al alcalde El alcalde de la ciudad Va a apagar la velita Ok Ahí viene Ahí viene el pastel Ahí viene el pastelito A ver si nos ayudan Por favor Aquí está el alcalde Va a apagar la vela Va a apagar la velita La alcalde recibe Atentis señor Atentis 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 a las tomas Atentis a las tomas ¿Dónde están esas tomas? El señor alcalde de la ciudad Va a apagar la vela Con el cumpleaños De Puerto López 23 años Ok Ok Perfecto Oiga Con luces De bengalas Así se estamos celebrando Esta fecha de cantonización Que alegría Que felicidad Realmente Esto Motiva realmente Seguir siendo parte Con alegría Con felicidad El 23 en los corazoncitos Y las alas De sueños ¿No? De sueños De esperanza De mejores días Oiga Oiga Mire esto Mire La acrobacia Que bien Que lindo regalo Que lindo regalo Para Puerto López Adelante Por favor Atlético por favor Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos En la acrobación Actúa J ont Y Ap Para J ¡Gracias! 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 Bueno, por acá el alcalde recibe también un sombrero. Ahí está. Es un regalo. Oiga, del estudiante. Ese detalle de los estudiantes. Ahí está otro regalito de uno de los sombreros. Este es el detalle del regalo que hace extensivo esta unidad educativa en esta fecha de celebración del año. Puerto López vive con emoción estas festividades. al alcalde de la ciudad para que lo acompañe a bailar. ¡Ahí está el alcalde de la ciudad, señor Miguel Flor Morillo! Demostrando un sudote de buen bailarín el señor alcalde. ¡Y que viva Puerto López! ¡Y que viva! ¡Sí, señor! ¡A ver! ¡A ver esos abrazos también! ¡A ver esos abrazos también! ¡A ver esos abrazos también! ¡El alcalde! ¡El alcalde! ¡Ok, los aplausos! ¡Gracias, señor alcalde! también siendo parte de la felicidad con alegría en esta fecha no podría ser de otra manera festejar con toda esa alegría con toda esa fuerza ya un poco cansado pero cumpliendo cumpliendo realmente con el cantón Puerto López muchas gracias a esta destacada participación de la unidad educativa Isidro Barriga de repente nos ha impresionado nos ha motivado a esta hora con los abaterados personal docente y estudiantes para entregar este justo reconocimiento a nuestro querido Puerto López en estas fiestas de cantonización ¡Viva Puerto López! y que viva por acá estamos haciendo votos también para que siga en esta lucha en este progreso y así mismo todos quienes somos parte de este lugar arrimemos el hombro para seguir con este trabajo las unidades educativas presentes en este momento rindiendo este homenaje al cantón Puerto López siendo parte de la festividad de Rejocijo y que bien que lo hace con ese amor con ese civismo siendo parte cada día cada día con su enseñanza demostrando que somos parte también de todo lo que podamos entregar principalmente para el desarrollo de este lugar Puerto López como tal y ¡Gracias! 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 Tengo nombre con sus autoridades, con sus abanderados, personal docente y estudiantes entregando este reconocimiento magno a Puerto López, vigésimo tercer aniversario de emancipación política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!